Dalmaso picó, va para él, cierra de la fuente, ¿qué hago con la pelota? ¿Dónde la tiro? Pega en Dalmaso, ganó Dalmaso, es jugada de gol, levantó centro, cabezazo, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Rafaela Gervasoni, levantó el centro Dalmaso desde la izquierda, jugada de gol, entró, metió el frentazo hacia abajo y el número 5, Marcelo Gervasoni, volante por derecha, marca el primero a los 12 minutos, Gervasoni para Rafaela 1, Quilmesero. En un partido hasta aquí equilibrado, quiere salir por el costado, se equivoca Quilmes, la pica bien la pelota para habilitarlo a Gervasoni y de cabeza pone el partido 1 a 0. La pelota va al lateral, lateral que tiene que tomar Quilmes, que tomará Kalu Kerovich. ¡Proba, Lely, con hilo y naranja! ¡No lo vas a poder creer! Está ganando Rafaela 1 a 0, se está acomodando. Libertad, con el Nacional B, ganando Rafaela 1 a 0. A la puerta del área para Castro, Castro la aguantó, la tiró al medio, jugó para Klaus, cortito para Ceballos, le pegó cruzado. ¡Gol! Gol de Quilmes, el cordobés Julio Ceballos, con un remate cruzado de zurda contra el palo izquierdo. Buena jugada, buen gol, 26 minutos, ahora Quilmes empata con Rafaela 1 a 1. La aguanta Castro, y la saca sobre el medio. El toque para la llegada de Ceballos. Y Ceballos le pega como viene, a ras de piso. Goyen pensó que se iba afuera. Me parece que Goyen pensó lo mismo, ¿no? Sí, pensó que se iba afuera. Ahí le toca la pelota, Ceballos remata, acompaña con el cuerpo. Se pone el caño. Sí, pensó que se va afuera. 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 ¡Gracias!